Bueno, yo empezaría diciendo que Pedro Sánchez ha lanzado señales a varias bandas, para empezar y sí que quiero mencionar el trabajo que ha realizado en la elaboración de un gobierno, sobre todo de mujeres, y creo que en ese sentido hay que decir que eso es una victoria del movimiento feminista que inundó las calles en este país el 8 de marzo. Hay que ver si el gesto este de preludio de actos y por fin se adoptan permisos de paternidad, maternidad, igualdad, iguales, intransferibles, para cerrar una brecha salarial u otro tipo de políticas en materia de igualdad. También vemos señales más preocupantes, como bien ha dicho Iker, en el área económica, que comparten filosofía del 135, en la priorización de la austeridad por encima de las políticas sociales, y nosotros eso lo llevamos denunciando, pero también creemos que otro de los señales preocupantes puede ser el ministro de Interior en manos del grande Marlaska, con un perfil, pues nosotros lo vemos en su designación, que parece indicar que el PSOE todavía no ha entendido que supuso el 15M para este país. Nos preocupa que el Ministerio de Interior esté en manos de una persona que archivó la investigación del día 42 por considerar inane, inocuo, la no identificación de cuerpos, o que afirmase que los CIE no se vulneran los derechos fundamentales. Bueno, una serie de señales que, bueno, son preocupantes, pero yo coincido con Iker, en que, bueno, hay que esperar, son buenas en general las sensaciones, pero hay que esperar que políticas salen de estas personas y no tanto las personas, ¿no? En relación al autogobierno, yo diría que lo que se espera es que las relaciones de dos gobiernos en relación al cumplimiento del estatuto se vean con toda normalidad, y que esa normalidad suponga que el estatuto, el subcumplimiento, una ley que por sí tiene que ser debidamente cumplida, y a día de hoy, después de 40 años, no lo es, esas relaciones de gobierno sean normalizadas, y sin embargo el estatuto no sirva como moneda de cambio, como ha sido hasta ahora, con cambalaches de presupuestarios, de investidura, partidos de legislatura, etc., etc., que sea definitivamente considerada como una herramienta de autogobierno para facilitar la vida a las personas, y no como uso partidista de los partidos que están en el gobierno en ese momento, ¿no? Bueno, yo sí que quiero mencionar la presencia de Isabel Celá en este gobierno, además como portavoz del gobierno, y creo que es una oportunidad para derogar, si no da tiempo, la lonza entera, pero sí parte de ella, como es la financiación a la escuela concertada que se rega por sexos, y una oportunidad para poner la escuela pública como eje central del sistema educativo, y eso nos ayudará también a que igual en Euskadi sea así de la misma manera. Mira, también me gustó el guiño que hizo en la propia rueda de prensa de cómo va a empezar por la izquierda. Sí, es un gobierno de 84 diputados que tiene una base bastante sigua. Nosotros creemos que sería, bueno, un gobierno progresista de amplia base, y sobre todo capaz de poner encima de la mesa soluciones políticas a los grandes retos de país que tiene ahora mismo el señor Sánchez. Es urgente blindar derechos como la libertad de expresión y la libertad de protesta, y sobre todo creo que revertir la normalización de la precariedad y la austeridad, recuperar derechos perdidos como son los derechos sociales, civiles y democráticos, y imponer medidas concretas de igualdad. A mí me preocupa un poco la actitud del señor Darpón, porque como máximo responsable y gestor del sistema público de salud, lo que le toca es ponerse a la cabeza de esto. Y lo que inicialmente hizo el lunes es intentar echar un manto sobre todas las sospechas que podían caer y querer taparlo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ayer lo que hizo el señor Darpón es atacar, y uno ataca cuando no tiene defensa. Nosotros precisamente lo que hicimos fue, evidentemente, ante una sospecha, que el señor Darpón siempre habla de sospecha, registrarla ante notario para convertir esa sospecha en prueba, porque las sospechas, si no, luego no iban a valer como tal. Nosotros no sabíamos si se iba a cometer delito. Nosotros no estamos en esa quideza ni hemos estado en política hasta ahora, pero sí que hemos estado en la calle escuchando que estas prácticas ocurrían año tras año, que era voz populi, y que nadie se atreve a denunciarlo. Y eso yo creo que en un país como es Euskadi, eso es grave. Y a nosotros nos llega esta información, y apostamos porque una sospecha, como ha sido año tras año con las operas de esa quideza, queríamos evidenciar si efectivamente eran así las cosas o no. Y no solo porque, como ha comentado Iker, se ha hecho un análisis, yo no sé si se necesitan más expertos para hacer un análisis tan sencillo, porque yo también lo he hecho, como poner todos los resultados en una tabla y ver cómo efectivamente, según hay el número de plazas de una especialidad, porque estamos hablando de OPEs de especialidad, no estamos hablando del resto de OPEs que efectivamente son para muchísima gente que ahora mismo está estudiando. Estamos hablando de unas OPEs concretas. Estamos hablando de pruebas donde si había 42 plazas, eran 42 personas las que aprobaban. Si había tres plazas, tres personas sacaban un 100 en una prueba de práctica. Ayer puse sobre la mesa cómo en una prueba de anestesia se habían dado más de una pregunta, más de un caso, que era fuera de esa especialidad, cómo era urología o preguntar sobre la enfermedad de Fabry. Obviamente, quien sacó una elevada puntuación en esa prueba, iba dopado. Era imposible. O sea, no hace falta ni prueba, es evidencia, pero lo que hemos hecho con un acta notarial es probar que evidentemente esto está ocurriendo. Y yo creo que lo que le toca al señor Darpón es efectivamente investigar. Pero lo que le toca al señor Darpón es que esto no vuelva a ocurrir. Y a mí ayer en el Pleno es lo que no me dejó claro. Sé que va a investigar, pero no me dejó claro que después de la investigación, ¿qué? Porque a mí lo que no quiero es que ocurra, es que investigue y vuelva a ocurrir lo mismo. Pero que ahora se maquillen los resultados y evidentemente no salgan 100, 100, sino 70 y tantos. Pero que siga habiendo gente dopada en esos exámenes. Y es lo que a mí no me quedó claro. Sí me quedaron claros todos los ataques, porque como bien decía Iker, es una persona que la conocemos, que en el plano de la tribuna, en el Pleno, bueno, pues tiene sus formas, pero también las tiene fuera. Porque a mí fuera del Pleno, ya fuera del debate, me acusó con el dedo, enfrentándose a mí, diciéndome que era deshonesta. A mí precisamente lo que me parece es que hemos actuado con toda la honestidad del mundo. Y precisamente porque toda esa gente que estudió, que pagó una tasa, que se pagó una preparación de oposiciones, que vino gente desde fuera a acceder a una oposición y no tenía garantizado la igualdad de oportunidades. Algo, un derecho básico que hay que garantizar para acceder a la función pública. Y ese derecho básico se ha vulnerado. Y parece ser que al señor Darpon eso no le importa, porque no ha puesto sobre la mesa más que querer tapar y atacar a la oposición cuando es la oposición la que le ha dicho que queremos actuar para que esto no ocurra. Y yo creo que él debería estar interesado en que esto no ocurra en Osaquidecha. Pues Antonio... Seba, por favor. Hemos visto indicios efectivamente de que algo está mal. Hemos pedido que se investigue. Hemos pedido que se depuren responsabilidades. Ya se depurarán. Ya la investigación indicará quién ha sido. Pero te he de corregir también que en los tribunales sí que hay altos cargos. 24 altos cargos efectivamente de Osaquidecha hay en los tribunales. Digo, por corregirte la primera intervención que se me ha olvidado. Bueno, eso para empezar. Es nada que ver. Nosotros hemos dicho que no son todos y todas las profesionales de Osaquidecha. De hecho, la mayoría no lo son. Y la mayoría también están hartos con este tipo de cosas. Hay que preguntar, hay que hacer participación en Osaquidecha y hacer que la gente participe y sea más democrática a ese sistema que tenemos. Y resulta que hemos dicho hay que investigar. Hay evidencias claras. Nosotros sobre la mesa hemos puesto un acta para que esas evidencias sean una prueba también.